Fue presentado en el Consejo Liberante, eso se va a tratar el año entrante recién, calculo que en marzo a abril, después que abra el Consejo, se presentó así por escrito, solicitamos una tarifa nocturna que va a sumarse un 20% a partir de las 22.05, pero nosotros sabíamos que eso iba a llevar un trabajo, aparte eso tiene que hacerse una nueva ordenanza en el municipio, es entendible. Tengo la plena certeza que tanto el municipio como el Consejo van a acompañar, pero bueno, nosotros en el momento que la presentamos sabíamos que esto se iba a dar para el año que viene. ¿A qué se debe esta tarifa diferencial, dado que los remises ya cuentan con una tarifa diferencial nocturna? Bien, a base de eso los compañeros empezaron a hacer planteos y bueno, se entiende que el que trabaja a la noche pretende ganar un peso más, un fin de semana, un feriado, y nosotros vamos a trabajar para trabajar de lunes a lunes, de 22.05, y ahí va a estar implementado los feriados, no los domingos, pero sí los feriados. Por otro lado, la situación sanitaria está mucho más controlada, ¿cómo afectó esto en el rubro de los taxis? No, no, bueno, siempre con protección, ¿no es cierto?, el barbijo, la separación, el ailo, ahora eso ya se redució un poco más. No, bien, 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 el tema de la pandemia ya creo que, esperemos que ya sea, se mejore un 100%, ¿no? Justamente ayer en el Consejo Liberante, creo que un vecino también presentó eso para que se termine el barbijo, así que yo creo que esto va a andar todo bien. Llegando ya a fin de año, ¿se viene algún horario especial para las fiestas en el rubro de los taxis? Sí, como trabajamos todos los años, nosotros todos los años, y tengo entendido que nuestros vecinos remiseros también trabajan de la misma manera, de 22 a 02 se para el servicio, pero las dos arrancamos de vuelta, ya normal. ¿Tarifa común? No, no, sí, sí, tarifa común, tarifa común, nosotros hasta el año que viene no vamos a trabajar con ningún tipo de tarifa diferencial.